El secretario particular de Andrés Manuel López Obrador participó en el carrusel del Fideicomiso de Morena para el Sismo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y latinos revelaron videos que muestran a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador, desde 2018, a Denise Basto, actual encargada de finanzas de la Oficina de Presidencia y a otras cuatro personas realizar 28 depósitos en efectivo. El 28 de diciembre de 2017, este grupo depositó en 20 minutos $1.400.000 al Fideicomiso por los demás, anunciado por Morena para apoyar a las personas damnificadas en los terremotos de ese año. Un informe elaborado por el INE encontró que de los 64.5 millones de pesos que recibió el Fideicomiso, el 44% provinieron de depósitos en efectivo a pesar de estar prohibidos por su contrato. El informe señala que los depósitos eran realizados por grupos pequeños de personas que se formaban varias veces en una misma sucursal, como lo hicieron Esquer y Basto. El INE también detectó que los recursos fueron retirados mediante cheques entregados a 70 personas, de las cuales 56 militaban en Morena. De acuerdo con el Comité del Fideicomiso, estas personas entregaron apoyos a 27.000 damnificados. Mexicanos contra la corrupción y Latinos encontraron que 34 de estos operadores ocuparon un cargo en el actual gobierno federal tras la toma de protesta de López Obrador. Cuatro fueron nombrados superdelegados en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Puebla. Luego de la investigación, el presidente López Obrador señaló que el Tribunal Electoral en su momento resolvió que no había ningún delito. Esto es falso. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos, argumentando que el INE no agotó la investigación y violó los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto. Revisa nuestro anario contra la corrupción 2021 en nuestra página web.